Sí, sí, sí. ¿Cuántos comuneros son los que protestan? Los comuneros alrededor... Bueno, era difícil determinarlo porque cuando han invadido las operaciones a nuestro personal, los han obligado a salir, los han sacado. ¿Su personal tiene... Ustedes tenían guardias, gente de seguridad, armamento, los que invadían tenían armamento? ¿Cómo pueden invadir simplemente? Bueno, por número... ¿Una voz, piedras, hueracas, armas? ¿Qué tenían? Ellos han estado armados. Armamentos, sí, armados. Y nosotros teníamos gente de protección interna, personal de protección interna, que tienen armamentos, pero es un armamento muy ligero, ¿no? Parte de este armamento ha sido robado también por estos señores. Ya hemos presentado las denuncias y, bueno, todo eso debe estar constando en el expediente que, digamos, se ha formado. Estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de un grupo de gente armada que, en primer lugar, ya estamos... Ya estamos frente a un hecho delictivo, claramente, que ingresan a una propiedad, que saquean, roban y luego incendian para borrar huellas. Estamos hablando, además, de gente violenta y con pretextos políticos. ¿Podríamos estar hablando, incluso, de una organización? Podría ser. Yo, nosotros pensamos, los argumentos que ellos han escribido son muy fáciles de rebatir. Por ejemplo, la contaminación. La OEFA, que es un organismo del Ministerio del Ambiente, ha hecho, nos ha monitoreado en tres oportunidades, agosto, septiembre y noviembre. También por denuncias de esta comunidad de Yusco. Pero no ha encontrado elementos, digamos, contaminantes. El problema ha sido que ellos no han emitido un informe que debía llegar, digamos, por lo menos al alcalde de Yusco. ¿Y ustedes han hablado con el alcalde de Yusco en algún momento? Sí, hemos hablado. Hemos asistido a reuniones. ¿Y cuál es su posición? La posición de ellos es cerrar la mina. Incluso, hoy día, en una publicación de La República, hay un dirigente acero que también ha participado, donde ellos dicen que ya no les interesa a los monitoreos, que el pueblo ha decidido cerrar la mina. Pero ni siquiera es el pueblo de Quiñota, es el pueblo de Yusco. Es un pueblo alejado al nuestro, ¿no? Es que ese es el tema. Ellos están utilizando organizaciones ya casi subversivas, casi, en mi opinión, lo que han hecho esta vez, se parece al terrorismo que vivimos hace no mucho en nuestro país, ¿no es cierto? Porque esa violencia, ese pretexto político y finalmente esta organización armada que llega, usurpa y luego incendia y además deja a los peruanos, me está diciendo usted, aproximadamente 2.300 peruanos sin trabajo. Lo que están usando es este cuento de que es el pueblo, y no es el pueblo, es el grupo de dirigentes, más algunos que lo siguen, pero que usan la violencia. Entonces, claro, se imponen a los que no usan la violencia. ¿Qué respuesta ha tenido usted desde el Ministerio de Energía y Minas? Bueno, nosotros desde el primer instante que ya nos veíamos amenazados, hemos comunicado al Ministerio. Lamentablemente no ha habido una acción oportuna, digamos, y se ha esperado hasta que se llegue a estos acontecimientos que han ocurrido, ¿no? Bueno, posterior a esto ya es que el Ministerio ordena pues una mesa de diálogo con la presencia del viceministro en Chumbivilcas, Santo Tomás. Y bueno, en esta reunión es donde ya se llega a acuerdos de formar una comisión técnica ambiental que va a monitorear toda la cuenca, que eso debería haberse hecho desde el inicio. Eso, el ALA o EFA debían haber ya mostrado los resultados y evitar llegar hasta estas situaciones. Claro, usted dice bien, si hubiera resultados desde el Estado, si hubiera gestión rápida, inteligente desde el Estado, estos dirigentes no podrían engañar a los comuneros, mentirles a los comuneros, llevar a los comuneros al delito, obligarlos, conducirlos al delito. Así es. Fíjate, Cecilia, ahora que se va a formar esta comisión, vamos a monitorear toda la cuenca y nosotros vamos a apoyar en eso. Una vez que salgan los resultados, no va a haber contaminación porque en esta cuenca hay truchas, hay vida, hay pastos. Entonces, esa es una muestra clara que no hay contaminación. ¿Qué tipo de perforaciones usan ustedes? ¿Trabajan con tajo abierto? No lo sé, son auríferos, producen oro, pero ¿cómo trabajan? Es un tajo abierto, es un tajo abierto que está en la parte alta del cerro y, bueno, pero en la perforación, en la voladura, no hay ningún problema. Ellos se refieren al tratamiento, digamos, de la planta. Trabajamos con soluciones cianuradas. El mineral que rompemos en el tajo se lleva y se coloca en un área, una infraestructura especialmente preparada para este tipo de trabajos, cubierta con geomembrana, donde no hay fuga, digamos, de nada de la solución. Es un circuito cerrado. Colocamos el mineral, regamos con solución cianurada. Esto atrapa el oro de la roca y lo conduce por tuberías hasta la planta. En la planta, mediante un proceso, captamos el oro ya precipitado con otros componentes, no es solamente oro, y lo captamos en unos filtros prensa. La solución, que ya no tiene, digamos, oro, pasa a unos tanques donde se adiciona cianuro y nuevamente bombeamos al par, que es el lugar donde está el mineral. Es un circuito cerrado. Es un circuito cerrado. No tenemos efluentes. Entonces, ¿de dónde la idea que ellos han logrado sembrar entre los comuneros, estos dirigentes de izquierda extrema, de dónde la idea de que ustedes están contaminando sus aguas? Es la forma, digamos, de cómo están consiguiendo sus propósitos. Me entiendo. Me entiendo a la gente, creándole falsas expectativas. Basta que se haya muerto una vaca y entonces la culpa la tiene el agua contaminada de la mina. Y cuentan a partir de pequeños detalles que ni siquiera están relacionados, ellos inventan y traman un cuento. Así es. Un cuento que atenta contra los peruanos. Así es. Porque los 2.800 peruanos que trabajan vinculados a NAVI están en este momento sin empleo, ¿o me equivoco? Sí, porque no tenemos dónde alojar a la gente. Los pabellones donde vivían han sido totalmente destruidos. Entonces, no tenemos dónde alojar a la gente. Tenemos un grupo muy reducido con el que estamos operando. Pero la gran mayoría, bueno, no hay dónde alojarlos hasta que nuevamente repongamos los pabellones. ¿Y cuál es la reacción de los mineros, los trabajadores mineros? ¿Cómo reaccionan ellos cuando ven esa agresión desde sus propios hermanos? Porque sus trabajadores mineros son de Amayeque, de Piura o de Tacna o son de Chumbivilcas y de Cusco. No, son de las comunidades. ¿De la zona de Quiñota? Las comunidades de Quiñota tenemos casi un 35, 40% que es mano de obra no calificada y muchos de ellos los hemos preparado. Son operadores de equipo. Entonces, es gente que nosotros le estamos haciendo, digamos, cambiar su futuro. Por esta oportunidad que brinda la misma. Pero... Gracias. Gracias.